Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video y hoy en este video voy a hacer cuscús. Vamos a necesitar primero carne, cebolla, zanahoria, tres dientes de ajo, garbanzos, cuscús, tomate. Y ahora vamos a dejar la verdura aquí, ya está, por supuesto que ya está limpia. Vamos a coger una olla, lo que sea, y vamos a lavar la carne. Bueno, primero la olla, como veis aquí en el video. Vamos a lavar la carne para ponerla en el fuego. Así. ¿Veis? Vale. Vamos a poner la carne en la olla o lo que sea en el fuego. De esta manera, ¿vale? Y vamos a poner también, con la carne, sal. Ya veréis ahora. Vamos a poner sal y aceite. Sal. Depende de cómo crees la sal. Y un poco, o así, como veis, de aceite. Puede ser de girasol. O de aceite de oliva. Yo después voy a poner aceite de oliva para que dé más buena. Ahora vamos, como que ya está lavada la verdura, vamos a preparar un poco la verdura. Ahora voy a cortar la cebolla. De esta manera, ¿ves? Ahora, como que ya está bien cortada, la cebolla, el ajo, el tomate. El tomate aún, pero el ajo y la cebolla, claro. Vamos a coger donde vosotros evaporáis las cosas. Y en mi caso tengo esto, que es especialmente para cuscús. ¿Vale? Así. Vamos a poner agua para que se caliente. Así. Y ponemos el fuego. Ahora sí. Vamos a poner el cuscús en lo que sea. No sé, donde queráis. ¿Queréis? ¿Ves? Yo voy a poner... Voy a dejar solamente un cuarto de cuscús para otro día. Bueno. Vamos a poner sal. Yo en mi caso este. Un poco. Depende de cómo queréis. ¿Vale? Ahora... Vamos a poner aceite. Puede ser de girasol o de oliva. Yo en mi caso ahora... De girasol. Vamos a remenar o revolver. ¿Ves? Queda así. Muy bien. Vamos a necesitar también cortar la verdura. O sea, vamos a cortar, no cortar toda la verdura. Vamos a cortar el tomate. ¿Vale? El ajo. ¿Vale? Los tres dientes de ajo. ¿Vale? ¿Vale? Y la cebolla. Y la cebolla. Aquí toda la cebolla. Y ponemos un poco de agua, ¿veis? Así. Hasta el final. Y vamos a ponerlo a batir. Bate que bate que bate. Bueno. Vamos a batir muy bien. Ahora que ya está bien batido. Vamos a... Vamos a... ¿Veis? Está así. Vamos a ponerlo en la carne. Bueno. Primero vamos a revolver un poco la carne. A ver. ¿Veis? Así ya está bien. Y... Vamos a poner... Lo que hemos batido. La verdura esa. ¿Vale? Puedes poner... Aquí ya tengo la... Donde voy a evaporar. Tengo un trozo de limón. ¿Vale? Vamos a necesitar poner en la carne. Vamos a necesitar poner... Eh... Eh... Vamos a poner pimienta negra. Cúrcuma. ¿Vale? Eh... Jengibre. Y... Pimienta roja. Canela. También. Está muy buena. Y aceite de oliva. Ahora vamos a cortar la verdura. En mi caso la zanahoria. ¿Vale? Puedes poner más verduras. Yo en mi caso como que tengo solamente estas verduras. Pues pongo solamente estas verduras. Puedes poner muchísimas verduras. Ahora ya... Cuando ya... Ahora ya cogemos la... El cuscús que habíamos echado antes de la sal y el aceite. Vamos a ponerle... Agua. Pero caliente. Hasta cubrirlo todo. Hasta cubrirlo todoísimo. ¿Veis? De esta manera nos quedará. Ahora... Vamos a... Como veis que ahora ya la zanahoria ya está bien lavada. Bien... Bien... Recortada. Nosotros vamos a dejarla así. Y vamos a ponerla con la carne. Vamos a quitar garbanzos. ¿Vale? Garbanzos. Así. Más o menos. Puedes poner más. Vamos a llevarla... De tres... A... A cinco... A seis... Hasta que se lave muy bien. Nosotros ya la hemos lavado. Y vamos a poner agua caliente. Ahora... Antes no había dicho que vamos a necesitar garbanzos. Hay calabaza. Calabacín o algo. Entonces vamos a ponerlo en una olla pequeña o lo que sea. ¿Vale? Vamos a ponerle un poco del caldo de la... De la... De la carne. Así. Ya está bien. Y vamos a ponerlo en el fuego. Bueno, ahora ya está. Y vamos a ponerlo en el fuego. Vamos a tapar el caldo. De la carne con la carne y la verdura. Ahora... Antes había... Había olvidado de poner... Son como unas pastillas que dan sabor a la carne. O algo así. ¿Ves? No sé cómo se llaman. Bueno. Vamos a dejarlos. Ahora ya el cuscús ya... Hemos esperado un poco. Y ahora ya... No sé cómo ha crecido o algo así. Vamos a revolverlo. ¿Ves? Vamos a quitarlo... Para que no se pegue. Vamos a hacer esto. Muy bien, ¿eh? Así. Vamos a revolver así. Muy bien. Vamos a quitarlo. Yo como que ya soy experta. Porque lo hago siempre. Y yo ya estoy acostumbrada. Pues lo voy a hacer con la mano. Porque yo ya estoy acostumbrada. Igualmente que sea caliente. Yo estoy muy acostumbrada. No pasa nada si me quemo. No pasa nada. ¿Ves? Así. Muy bien. Ahora sí. ¿Ves? Vamos a coger... Donde vamos a evaporar nuestro cuscús. ¿Vale? Yo en mi caso en esta... En esta cosa. Es como una olla o algo así. Y vamos a... Ponerle... Medio de... Del cuscús que tenemos. Porque nosotros hemos hecho mucho. Hemos echado mucho. Y entonces... Vamos a... Dejarlo. Solamente la mitad. Mejor. ¿Vale? Lo vamos a poner a evaporar. Mientras tanto... Eh... Se evapora. Ahora ya está. Lo hemos dejado de 15 a 20 minutos. Cuando ya está bien evaporado. Y vamos a ponerlo en... En algo... Para que... Lo dejemos así. Y yo se me ha caído. Entonces voy a dejarlo. Y... Vamos a poner la otra mitad. ¿Veis? De esta manera vamos a poner la otra mitad. Y vamos a dejarla evaporar. ¿Vale? Y vamos a poner... En medio vaso de agua. Que yo me he pasado. Después voy a tirar la otra. Vamos a pasar... En el cuscús. Y vamos a ponerle... Medio vaso de agua. Mientras está calentito así. ¿Veis? Vamos a... A... Revolverlo. Así con la cuchara. Con un cuidado. Y... Vamos a dejar la cuchara. Vamos. A revolverlo así. Pero vosotros con la cuchara mejor. Porque si no os vais a quemar. ¿Veis? Yo ya estoy acostumbrada. Si estáis acostumbrados no pasa nada. Vale. Vamos a... Como que ya se ha evaporado. En la otra mitad. Vamos a... A ponerla. Y hacer lo mismo que con... Vamos a poner otra vez. La segunda vez. Y última. Vamos a necesitar evaporar cada mitad. Cada mitad. Pues dos veces. Si habéis hecho solamente un... Un poco. Y os quepa... Donde vais a evaporarlo. Pues... Entonces bien. Está bien. ¿Vale? Vamos a... Evaporarlo por segunda vez. Pues... Lo evaporáis vosotros. Solamente... Medio... Bueno... Eh... O sea... Dos veces. Si tenéis muy poco. Que os quepa. Solamente una vez. Vamos a... Poner el cuscús. ¿Veis? Ahora... Hemos puesto en la otra mitad de esta que voy a poner ahora. Donde voy a evaporarlo yo. Entonces... Hemos puesto agua. Medio vaso de agua. Que no sé si lo hayáis visto. Y... Vamos a dejarlo evaporar. Vamos a ponerlo. Esta es la segunda vez. Y la última vez que vamos a evaporarlo. Vale. Vamos a coger el caldo. Que ahora ya está... Ya está hecho. Mirad que humo sale. Ya está hecho. Vamos a... ¿Ves? Está hecho. Con la carne... Los garbanzos. La... A ver. Ahora ya está. Ya está bien hecho. Así que... No lo vamos a poner en el fuego. Vamos a taparlo. Para que... Este caliente. Uy. Ah, bueno. Yo... Lo he puesto... En el fuego. El caldo. A ver si habéis visto. Pues... Porque yo quiero poner... Salsa. Porque a toda la familia nos encanta. A mi madre... Le gustó la salsa. Así que lo ha puesto. Y... Vamos a coger la otra mitad... Del cuscús. Y es que ya está evaporada. Pero... Por segunda vez y última. Ahora ya está. Bien. Vamos a coger... La otra mitad. Del cuscús. Que ya habíamos evaporado. Esta es la segunda... La segunda vez y la última vez. Como habéis visto. Y... Vamos a coger pazas. O no sé cómo se llaman. O frutos secos. Vamos a... A evaporar... Evaporarlos. También. Para que estén más buenos. Con el cuscús. Vale. Ahora... Como que ya hemos acabado. Vamos a poner... El cuscús en un plato para ya servirlo. Y comerlo. Vamos a ponerlo... En un plato. En mi caso en este. Muy grande. Vale. Así. Cuando acabe la cuarentena... Vamos a hacer más videos. Vamos a hacer más videos. Y que sean... Que molan mucho y... También. Si... 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 Si molan estos videos. Entonces... Vamos a hacer muchos videos de cocina. Cocina. Bueno. Mientras tanto. En la cuarentena. Pues... Vamos a hacer esto. Hemos hecho un... Agujero. Bueno. He hecho un agujero. Porque así se mete el caldo y... Y riega... Como decirlo. Si riega... Ehm... El cuscús. Vale. Vamos a poner... Así. El caldo. Y... Vamos a ponerlo arriba. La carne. Los garbanzos. El caldo. La zanahoria. Vamos a ponerla con cuidado. ¿Ves? Así. Los que no quieren caldo. Después os voy a enseñar. Que pueden hacer. Vamos a poner la calabaza. O calabicín. Calabacín. Que hemos echado antes. Vale. Vamos a ponerla. Así. Ahora. Como que ya está evaporado. Nos hemos dejado muy poco. Ehm... Las pasas. Las hemos dejado muy poco. Vamos a ponerlo. ¿Ves? Ahora. Los que no quieren caldo. Entonces pueden hacer. Hacer de esta manera. Cogen. Una cuchara grande. Para esta. Para esto. Para esta. Esta. Cantidad. Cogen una cuchara grande. De mantequilla. Y. Vamos a poner. La mantequilla. Y. Dos cucharas. O tres. O del gusto. Ehm... De. Azúcar. Vamos a poner también pasas. ¿Vale? Para que estén bien. Y. Vamos a revolverlo. Mejor con cuchara. O con manos. Pero que no os queméis. ¿Eh? Con cuidado. Si sois pequeños. Con ayuda. Con ayuda. De vuestros padres. Vamos a decorar. Con. Nueces. Podéis decorarlo. Con. Los frutos secos. Que queréis. Y vamos a decorar. También. Con. Canela. Si no tenéis canela. O no os gusta. Podéis decorarlo. Con. Ehm. ¿Cómo decirlo ahora? Con. Almendra. ¿Sí? Con almendra. Pero muy bien picada. O molida. ¿Vale? Así. Así. Si queréis. Podéis ponerle. Leche. A este. También está muy bueno. Y a este. Ya está bien. ¿Vale? ¿Ves? Ahora ya está. Mirad. Está muy bueno. Vamos. Vamos a probarlo. Qué rico.